Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Con los queramos llevar, tu mi bandolera yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Como seamos llevar, tu mi bandolera yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, esa bola caramelo Ella es un ángel, pero si la fiesta es caliente y fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la consuelo Ella es muy atractiva, porque de la sativa siempre es provocativa Soltera vive la vida, que traje baño y que se ve bien explosiva Todos los domingos por toda la comida, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltratame, si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder, de cara mía Dale, dale, ven, ven, mátame, dice, dale, baby, maltratame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Con los queramos llevar, tu mi bandolera yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos debemos llevar, tu mi bandolera yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero, te juro que de todo este amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo Mi amor me complace, me mata siempre que me lo hace Que parles que me tiran para un proleta clase Tu madre y tu pai se robaron todas las bases Están tan duras que como ya Te volví a probar, tu mi bandolero yo soy tu bandolero